Hola amigos, miren, les voy a contar lo que me sucedió hace un ratito, unos 20 minutos. Resulta que estaba en el jardín porque les quería hacer un video de la evolución de las papas y las batatas. Pero antes de hacerlo me puse a regar el jardín y a regar la huerta. Cuando estoy regando con la manguera, empiezo a sentir en la espalda y en los brazos que me estaban picando. Y no sabía qué era. Suelto la manguera y cuando suelto la manguera veo que debajo de un ficus que tengo, que hay mucha hojarasca que es la misma del ficus que cae, como que se levantan como unos bichos de color negro parecidos a unos abejorros. Pero la cuestión es que mi hermano Leandro lo buscó en internet y son tábanos negros. Ustedes no saben el dolor que tuve en la espalda. Él trataba de sacármelos y era imposible. ¿Por qué? Porque me picaban a través de la blusa, de la remera que yo tenía. Entonces me saco la remera e igualmente me seguían picando y no se iban de la remera ni de mi espalda. Bueno, subo corriendo a mi casa porque el dolor era muy muy fuerte, agudo. Y era como si fuera una aguja, como que me había picado. En realidad era como si fuera una aguja y como si fuera una quemazón. Bueno, inmediatamente trato de mirarme a ver dónde me había picado y tenía dos puntitos, dos puntitos rojos. Pero ahora les voy a mostrar cómo quedaron esas picaduras, que son realmente muy dolorosas. Miren, esta es una de las picaduras. Realmente parece como si me hubiera quemado. Es como si con esas pinzas que tienen me hubieran hecho como unos tajitos. Y miren acá más abajo. Después se me formó como unas ronchas. ¿Ven? Como en relieve. Y ahora bajé a hacer el video y van a creer que me empezaron a perseguir. Y me vine acá a un rinconcito para poder mostrarles. La verdad que yo hoy me asusté. Porque era tan grande, tan grande el dolor. Y además, yo les explico. Bueno, imagínense que es como si les hubieran apoyado una plancha. Bueno, así sentí yo todo en la parte dorsal de la espalda. La verdad que no sabía qué hacer. Me fui rápidamente a duchar para que le dé un poco de frío a la zona donde me había picado. En realidad, buscamos por internet y en realidad no pican. Sino que tienen como una mandíbula en forma de tijera. Y es como si fuera que te muerden. Y hay que tener mucho cuidado. Yo les digo que es la primera vez que los veo en el jardín. Pero me gustaría que me comentaran si ustedes también tuvieron alguna vez alguna experiencia con estos tabanos negros. Yo, a mí acá en el jardín, en la huerta, me han picado abejas, avispas. Pero el tábano negro nunca lo había visto y no había experimentado este dolor tan fuerte. Hay que tener mucho cuidado porque dicen que estos tábanos negros también pican animales. Entonces, pueden llegar a transmitir alguna enfermedad. Si a ustedes los pican, se tienen que fijar que no les agarre ninguna alergia. No tengan fiebre. Si no, tienen que ir rápidamente al médico. Recién ahora, a mí se me está bajando un poquito el dolor porque me puse esa crema antiinflamatoria. Y recién ahora pude bajar al jardín para hacerles este video y comentarles para que estén atentos. Por si les pasa alguna vez, tengan cuidado con el tábano negro. Así que, bueno, espero que me dejen sus comentarios a ver si ustedes tuvieron alguna vez alguna experiencia parecida. Bueno, amigos, el video que tenía programado para hoy lo vamos a dejar para más adelante cuando pueda ver cómo voy a sacar estos bichitos del jardín. Y así puedo hacer el video tranquilamente sin tener que ir corriendo por la huerta para que no me vuelvan a picar. Así que, bueno, ¿qué les parece si nos vemos en el próximo video? Espero sus comentarios. ¡Chau!